Amigos delirantes de los peces, tenemos nuevo video, nuevo video amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues aquí miren, otra vez a sufrir, se cuarteó esta pecera, bueno no se cuarteó, se le empezó a salir el silicón, bueno el silicón dos veces, se le empezó a salir el agua, pues ya saben cuando las peceras ya empiezan a gotear, hay que repararlas. Entonces imagínense, tuve que sacar toda, toda el agua, tuve que sacar toda, toda, toda la grado, miren nada más. Es un buen, tuve que poner a los niños por allá, porque, pues la verdad no me quedó de otra. Mira, los tuve que poner acá, pero, bueno, no importa, la cosa es que estén vivos, que no les vaya a pasar nada. Y ya cuando esté reparada, miren aquí está toda la arena, toda la grado, todo su sustrato. Y la verdad pues costó mucho trabajo sacarlos a todos, sacar todo su sustrato. Es un poco cansado, pero, pues se tiene que hacer amigos, no hay de otra. Bueno, si queremos seguir con los peces y eso, pues tenemos que sacar toda el agua, todo lo que tengamos malo. Y volver a empezar, ahorita pues la vamos a tener que quitar todo ese silicón viejo, todo este silicón viejo, ya se lo vamos a retirar. Se lo vamos a cambiar por un silicón nuevecito, nuevecito de paquete. Y, pues a lo mejor así le vamos a poner una tabla, un, ¿cómo se llama esta cosa? Un unicel, para que ya no haya problemas, le vamos a quitar todas estas manchas blancas. Esta mancha también se la vamos a quitar. Y, pues a ver cómo queda mis amigos. Pero, tengan en cuenta eso, porque la vida de un acuarista nunca es fácil. Y menos, si tenemos peceras que ya son viejas, ya son viejitas, ya están viejitas. Pues hay que darles un poco de mantenimiento para que puedan, este, pues estar bien. Y, pues vamos a ver cómo nos resulta esto mis amigos. Esperemos que muy bien, muy a gusto. Y, pues vamos a darles mis amigos. En un momento les sigo informando. Cuando ya esté esto al siguiente. Cuando estemos quitando el silicón, para que ustedes vean cómo lo vamos a despegar y con qué lo vamos a despegar. Miren mis amigos, ya por acá la tenemos. Estamos aplicando la técnica del serrucho. Es algo complicado, la verdad. Si ustedes pueden pagar, porque se las arreglen. Mejor que se las arreglen, porque, ay, esto de estarle quitando el silicón. O sea, sí lo pueden hacer ustedes. Es un, es un hecho. Pero, la verdad es que es muy engorroso. Y, pues, así como que se tarda un rato. Y, pues, si ustedes no tienen paciencia. Pues, sí se van a tardar un ratito. Miren, aquí le tenemos que quitar todo el serrucho. Aquí ya se lo quité. Utilizo esta pequeña, pues, navajita. Es muy pequeña, miren, casi del tamaño de mi dedo. Ustedes consiguen una, que no les vaya a rayar el vidrio. Y, ya fácilmente se la pasan. Es un poco de paciencia. Tienen que tener paciencia. Porque luego no sale. Y, pues, hay que echarle ganas, mis amigos. Todavía me falta quitar todas esas partes. La verdad es que ya necesitaba una buena, buena. Una buena, este. ¿Cómo se dice? Un buen mantenimiento, pero. La verdad es que sí está. Sí está algo complicadito. Con una esponjita van recogiendo todo lo que quiten. Miren. Ahí ya va saliendo. Y, pues, ya. Si quieren, le dejan un poquito de agua para que no... No, este... No les cueste tanto trabajo. Ahí vamos, mis amigos. Está... Está cañón, pero... Es el hágalo usted mismo. Échele ganas. No se haga el loco para que la pecera la reparemos y quede full de 10 de 10, mis amigos. Vamos a seguirle echando, amigos. Ahorita le sigo informando. Mis amigos. Pues ya. Aquí la tenemos. Digo, todavía me falta limpiarla un poco. Pero... Ay. Pero ya le metimos su silicón nuevo. Ustedes pueden ver... Ustedes pueden ver... Aquí se lo... Se lo pusimos nuevecito. Todo, todo, todo se lo pusimos nuevecito. Digo, no soy el mejor poniendo silicón. Pero... Yo espero que con esos sellos nuevos... Definitivamente esta chulada de pecera nos dure otros 20 años. Digo, ya es viejita. Les digo, la tengo que limpiar todavía. Esta es alga, miren. Esta es alga de la tapa. Aquí es donde le pongo la tapa. Queda un poco de alga. Pero... Pues ya se lo puse, ¿no? Ya ahí quedó. Y nada más hay que esperar. Cuando ustedes vuelvan a sellar sus peceras. O hagan algún cambio en ellas. Pues por lo regular el silicón para que agarre una verdadera fuerza. Y no se vaya a volver a... A salir o a botar. Tienen que esperar aproximadamente 3 días, mis amigos. Porque por ejemplo aquí, miren. Aquí ya se ve como que ya está seco, ¿no? Ya no. Ya no debería de haber problema. Pero la realidad... Ay, aquí quedó medio chiquito. La realidad es que... El silicón todavía por dentro, por donde quedó atrás o por abajo, pues está fresco, ¿no? Está todavía... Apenas cuajando. Entonces hay que dejar que se seque. Y entre más seco, pues más duro se va a poner. Espero ya en estos días volverla a montar. Y le vamos a... Bueno, todavía no voy a poder hacer el cambio de la gravilla de abajo. Pero vamos a poner la gravilla cacahuate, creo que era, la que tenía la otra pecera. Para que se vea más bonita. Espero yo que quede más bonita. Vamos a seguir. Vamos a limpiar todo eso. Aquí ya le limpie un poquito. Ya se ve. Digo, le falta mucha chamba. Pero va a quedar bien, mis amigos. Espero que sí. Y van a ver ustedes que... Esto va a ser... Otra vez una pecera funcional... Para nuestros peces. Bueno, amigos, les sigo informando. Amigos, pues ya pasaron una semana completa de que la sellamos. Ahora le cambié el fondo. Ya no le metí aquella arena. A ver qué tal queda, amigos. Esperemos que ya no tenga ninguna fisura. Vamos a ver. Vamos a dejarla ciclar un mes. Con agua nueva. Sin meter ningún solo pez. Y pues vamos a ver si realmente selló... El silicón que le puse. Yo la verdad espero que sí. Que no haya problema. Y si lo hubiera, pues otra vez a empezar de nuevo. No importa las veces que sea necesario. La vamos a reparar. Siempre y cuando se pueda reparar. Bueno, amigos. Les seguiré informando. Espero que esta pecera... Pues ya quede mejor. Y nos dure otro largo, largo tiempo. Bueno, amigos. Les sigo informando. Bueno, amigos. Espero este video les guste. Lo compartan. Se suscriban. Me regalen un fabuloso like. Nos vemos en el siguiente video. Y en el siguiente video les mostraré cómo queda. Cómo queda ciclada. Cómo queda con peces. Espero vean el siguiente video. Me apoyen. Vean un fabuloso like. Nos vemos, amigos. Hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Lávense las manos. Pónganse truchas. Nos vemos. ¡Chao! Chao. 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 Chao.